El mismo ministerio de la presidencia nos notificó que ellos ya habían notificado al presidente actual, al ministro de prensa, a la procuraduría, de que estábamos instalándonos y que cuando termináramos de instalar nos iban a ordenar a los cables que cumplieran con la resolución del 2004 que establece que los cables tienen que estar en, los canales deben de estar en los cables respectivos. Una vez que, lo más raro de todo esto es que terminamos la instalación precisamente el domingo antepasado y el lunes yo le comuniqué a nuestros abogados que reportaran eso a Conatel, lo cual lo hicieron al día siguiente, que fue precisamente el 31 de agosto. Yo veo que esperaron a que termináramos de instalar todo, una inversión multimillonaria, y en menos de 24 horas mandaron un decreto al Congreso expropiando. Yo veo que qué bonito que uno hace una inversión, uno apuesta a Honduras, se pone a trabajar, hace todas las instalaciones, que es un proceso muy largo, costoso y tedioso, y luego el Estado de Honduras viene y quiere agarrar algo que no le pertenece. Nosotros no nos oponemos a que el gobierno tenga un canal, esto más, el gobierno tiene adjudicado canal 20, y esto más, ellos están haciendo una demagogia hasta cierto punto irresponsable, diciendo que es el canal del pueblo. Yo entiendo que canales del pueblo son todos los medios de comunicación que permiten que todo mundo participe y que haya un equilibrio de la noticia. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Lamentablemente parece que creen que por el hecho de que su servidor es nacionalista, tengo que callarme los errores que comete un gobierno. Y nosotros creo que el deber de un medio de comunicación es informar todas las anormalidades que pasan en el país. Y como usted ve, automáticamente al hacer eso, inmediatamente nos confiscan un medio. Quierase o no quierase, llamar así, eso se llama robo. En cualquier lugar del mundo. ¿Qué le cuesta al gobierno agarrar la frecuencia que tiene asignada? Y lo más triste de todo es que el presidente del Congreso ha cobrado un impuesto de guerra. Porque ha pedido también que el canal 20, que es del gobierno, se lo den al Congreso y el Congreso a cambio de eso le esté entregando al gobierno el canal 8. Ahora bien, ¿qué le cuesta al gobierno si no le cuesta ni un centavo porque ellos no tienen tramisores ni nada, ni antenas, ni torres, ni nada en el país, pasarse de un canal a otro? Si solo es un número. Pero nosotros no lo podemos hacer porque lamentablemente ya hicimos una inversión multimillonaria, como dije. El equipo se compra, como usted sabe Renato, con determinadas especificaciones para un determinado canal. Y pueden decir lo que quieran, pero lo que están haciendo es confiscando un medio solo porque no les es afín o porque estamos con una apertura total hacia el pueblo. O sea, no confundan un canal del gobierno a un canal del pueblo. Ahora, a mí me preocupa una situación, Renato, que quiero aprovechar para denunciar. ¿Cómo es posible que no hay dinero en este momento para ayudar a los damnificados? Pero sí hay dinero para andar ofreciendo prebendas a diputados a cambio de que ratifiquen esa decisión. Una decisión que fue tomada en el Congreso anormalmente porque no había coro cuando se tomó. Y los votantes solo fueron 41 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones. En otras palabras, no había coro. Eso se puede ver en las pantallas de televisión. Las cuales borraron, las cuales no quisieron entregar. Pero hay gente decente en Honduras que no le gusta que se hagan atropellos inventando situaciones irreales. Yo quisiera, Renato, que usted como un hombre imparcial, justo y respetado por la sociedad hondureña investigara sobre este caso. O sea, hay personas que las han amenazado el día de ayer y que me han llamado y les han dicho, mira, tu hijo trabaja en tal punto, tu esposa trabaja en tal lado, acordate de eso. Entonces me parece que eso es una amenaza. Me parece que eso es terrorismo de Estado por robarse una frecuencia. ¿Qué dificultad tiene el Estado en agarrar otra? La otra situación. Yo toda la vida he sido hombre de diálogo. Y quiero decir públicamente, ya que ellos mencionan en la cadena, que han agotado el diálogo, que es falso. Jamás ha habido diálogo. Jamás nos han buscado. Ni ellos ni el presidente del Congreso. O sea, a todos los diputados les dicen, no, nosotros hemos llamado a Elías. Pero es un hombre terco. Quiere decir que defenderlo de uno, no querer que le roben a uno lo que le pertenece, es ser terco. Pero hacer este tipo de actuaciones, sí la llaman en esa forma. Entonces, le digo yo, ¿qué está haciendo el Estado? Hay dinero para sobornar diputados, pero no hay dinero para resolver las calamidades del país. Entonces, cualquier pregunta, Renato, estoy a sus órdenes. No le tengo miedo a lo que usted me pregunte ni a lo que pueden preguntar los panelistas que están ahí, porque sé que estamos en lo correcto. En mi trayectoria de vida jamás he participado en actos incorrectos. Sí, solo con el debido respeto de mis invitados, bueno, a partir de ahora voy a pedir brevedad, porque el tiempo ahora sí se nos escapa, y la verdad que quiere intervenir el secretario de Gobernación, el presidente de la Asociación de Jueces, el diputado de la Democracia Cristiana, su jefe de ese partido, don Augusto Cruz Asencio, y el secretario general y coordinador de servicios legales de la Secretaría de Estado, el abogado José Roberto Zacapa, pero en la otra línea está el diputado Yanni Rosenthal. Bienvenido, Yanni, buenos días. Buenos días, Renato, muchas gracias por la oportunidad de poder participar.